No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poco de mi No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos un mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No, aunque me pierdas nunca que vuelvas a amar No, porque ya lo extraño No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Ya está terminado No me pierdas nunca Que vuelvas, que vuelvas a amar No, porque ya no extraño como antes tu ausencia